Un día domingo por la mañana miré la foto de mi bebé y suspirando profundamente miles de cosas yo recordé como recuerdo cuando lloraba en su medalla traía un chupón y yo con eso lo contentaba cuando lloraba mi gran amor Trabajé fuerte, duro y macizo siempre soñé con verlo crecer ya convertido en todo nombre sería mi orgullo mi niño aquel Hoy ha crecido y es todo un hombre pero mi orgullo poco duró Ahora me grita y no me respeta ya no me quiere obedecer Ahora se junta con amistades que no son buenas lo sé muy bien Y por las noches cuando se sale yo me desvelo pensando en él Un sentimiento cubre mi pecho muchos consejos le he dado a él Y por las noches le pido al cielo Dios dime cómo lo hago entender Voy a su cuarto y miro su cama él no ha llegado no sé por qué Si alguien llega y llama a la puerta peor pensamientos me hacen temer Pero de pronto y en la mañana abre la puerta y lo miro entrar No sé si darle una regañada o sentir gusto al verlo llegar Como su padre lo quiero mucho sea como sea él es mi ser Él es mi hijo yo soy su padre lleva mi sangre que voy a hacer Voy a su cuarto y miro su cama él no ha llegado no sé por qué Si alguien llega y toca la puerta peor pensamientos me hacen temer Pero de pronto y en la mañana abre la puerta y lo miro entrar No sé si darle una regañada o sentir gusto al verlo llegar Como su padre lo quiero mucho sea como sea él es mi ser Él es mi hijo yo soy su padre lleva mi sangre que voy a hacer Gracias por ver el video